Bueno, os iba a empezar el año hablando de un tema que me pasó, un tema bancario. Ya vuelvo a la normalidad, dejo el tema del Asperger y este es un tema muy importante y bueno, para los 50 que me sigáis el canal, porque como me lo tiene desmomentizado YouTube no difunde los vídeos y no lo encontrarán, os voy a avisar de un timo, una estafa, un problema bancario que vamos a tener dentro de unos años, como, pues no sé, os acordáis de las preferentes, pues como las preferentes o como las cláusulas suelo, que luego no les pasa nada a los bancos y tal. Pues anda que no firmó gente hipotecas con cláusulas suelo y estuvo pagando con comisiones abusivas, etcétera, tiempo y tiempo y tiempo. Pues la estafa 2020, bueno, lo llamo estafa, en realidad lo es, porque la gente que va al banco no lee los papeles y firma. Y firmamos sin saber lo que firmamos, porque no vas a estar dos horas leyendo y no te vas a llevar un abogado. Nadie entiende los papeles. De hecho, el lenguaje bancario y jurídico y legal, no lo entendemos nadie. De hecho, a mí me llega una notificación, una multa, es que lo escribe con otro idioma. Y yo me tengo por inteligente, ¿eh? Tengo un graduado, o sea, una licenciatura, soy universitario. Tienes que estudiar abogacía para entender el lenguaje que la administración te notifica las cosas. Bueno, pues lo vamos a usar. El banco te dice, firma. Y entonces la gente firmó cláusula suelo, firma preferentes. A mí me vendió CaixaBank o la Caixa en aquel entonces. Yo fui, dije, quiero meter un dinero a plazo fijo en aquel entonces. Antaño tenía un montón de dinero, o sea, un montón de dinero no, tenía 6.000 euros me parece que fue. Pero en aquel entonces ganaba dinero, o sea, ahora ya no. Tengo deudas por corona de virus, ¿no? Y ha bajado todo, las ventas y la publicidad y... Pero bueno, en aquel... y metí un dinero... Y le dije a la del banco, además era mía, mía, fijaros, ¿eh? O sea, te engañan hasta los amigos. Pero bueno, a ellos le dice el director del banco, tú tienes que vender este producto. Aunque sea un timo, le deben decir, aunque sea una estafa, le dice el director, tú tienes que vender tanto. Y si vendes tanto, te ascendemos, o te mantenemos al puesto. Hubo un chico que me llamaba por teléfono del banco, que le conocí de aquella vez, que me quiso vender... No sé si eran los bonos estos, o los fondos, fondos creo que se llaman, que es el timo de este año. Fondos. Bueno, pues lo de las preferentes, le dije, quiero meter un dinero a plazo fijo, y en vez de metérmelo a plazo fijo, me lo metió en preferentes. Y gracias a Dios, que luego la Caixa fue de los bancos honrados, que un año después, me devolvió el dinero, no, sin intereses y nada, y me dijo, suerte que no lo has perdido. Yo metí un dinero para que me produjera unos intereses, y no me produjo nada. Y bueno, mucha gente, y te digo, suerte, suerte que no lo has perdido. O sea, yo fui, diciendo, un plazo fijo, y me vendieron preferentes. Y el chaval este me quería vender también preferentes, porque le debía decirle al jefe, mira, si quieres mantener tu puesto aquí en el banco, tienes que endosar este producto a tantos clientes, y si no te echamos. Y como el chaval era buena persona, le debieron echar, porque no las debió vender. Pues ahora se llaman fondos, creo que son. Y están todos los bancos, hablo de CaixaBank, pero Caja Rural me los ha vendido también. Con el timo de, o con la excusa de, bueno, ahora tú vas a meter, tú tienes un dinero a plazo fijo, y te dan mierda. Os lo digo yo porque tengo un plazo fijo, y me dan el 0,004, 0,1. O sea, 0,0. O sea, creo que la amortización o los intereses que me produce el plazo fijo allí. Para, o sea, que no te extraña que nadie ahorre. Yo como soy solo, pues, he ido ahorrando los últimos años, no gano mucho, pero, mira, para el COVID me vino bien. Y me dijo además que podía sacar dinero cuando me hiciera falta, y dije, pues bueno, en vez de tenerlo en la cuenta corriente, pues lo tengo aquí. Y te dan una mierda. O sea, que creo, no sé si son 4 euros de intereses al año. 4 euros, ¿eh? Para 3 cafés. O ni eso en algunos sitios. Bueno, pues ahora el timo, el timo bancario de 2020, o sea, de 2021-2022, o lo que tarden en averiguarlo, se llaman fondos. Si tú quieres mantener tu cuenta en el banco, o te obligan a tener domiciliado el recibo en la luz, o el sueldo, yo como soy autónomo no tengo sueldo, pues, no tengo. Entonces me dijo, ay, es que no tienes ninguna otra condición, o te cobran comisiones. Comisiones de 30 o de 60 euros. Ahora tengo la duda. De hecho, a mí me han cobrado, no sé si por 3 meses, 60 euros. Si es por 4, 24, 240 euros al año de comisiones. O sea, esto, hablando de plata, es un robo. Bueno, que tú tengas unos ahorrillos. Imagínate que tienes 500 euros, suponiendo, no sé, por decir una cifra. Podría decir 200 o podría decir 1000. Yo es que como tengo un... Hay veces que tengo de ingresos al mes 500 euros. No gasto mucho, ¿no? Pero... Y por eso a mí 500 euros de ahorro me parece bastante. Bueno, imagínate que tienes 500 euros ahorrados en el banco, y al final de año te quedas sin dinero. ¿Por qué? Porque te ha quitado la mitad en comisiones de mantenimiento de la cuenta. O sea, un robo. Me dijo mi madre que le haya pasado lo mismo con la cucha. Antes BBK, ahora creo que se llama cucha porque se juntaron todas las cajas vascas. La de Kupuzco, la Vizcaya y Alava, la vital, la cucha y tal. Y le decían lo mismo. O sea, a toda la gente de España, a toda la gente de España, porque esto no es de un banco, ni de dos. Yo he puesto dos, tres ejemplos, porque son los que manejo yo, bueno, y me afirma ella. Y tienen este problema. Tú tienes un dinero a plazo fijo, no te sirve para nada porque no te dan... te dan 0,0 algo. O sea, nada. Te sube más el IPC, o sea, pierdes dinero. Y tienes... No te sirve de nada tener dinero en el banco. Y la gente tiene el banco, pues porque, claro, tienes que pagar la luz, el agua, te tienes los recibos domicilados. Y no vas a ir cada vez que... Ah, lo tienes domicilado, porque es un servicio. Pero encima, por este servicio, te cobran 30, 60 euros y unas burradas, incluso mensuales, ¿eh? He oído que hasta 30 euros al mes de comisiones de mantenimiento. Esto es un robo. Esto si hubiera alguien decente en el gobierno, Pero como tenemos a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, pues no... Lo investigaban y prohibían a los bancos que hicieran esto. Porque las comisiones bancarias se cobran en los últimos años. Yo me acuerdo cuando el 1, 2, 3, cuando yo tenía 15 años, 18, De hecho, te regalaba el libretón del BBV. O sea, que por tener una cuenta allí, te daban dinero. O sea, tú metías dinero en el banco y el banco te daba dinero. Porque ese dinero lo daba en préstamos y le ganaba dinero. Y entonces le interesaba que tuvieras tu dinero en el banco. Y hacían libretas y te regalaban la vajilla, la bicicleta, las ollas y las sartenes. No, ahora no te regalan nada. Es que encima, ahora te cobran. Y te cobran 30 euros al mes, que son 5.000 pedazos del año. O 60 euros al trimestre. A mí me cobraron un trimestre completo, CaixaBank. Incluso cuando fui en... Habían pasado dos meses. A mí me llevó la carta un mes después. O sea, podrían decir, no, no, te vamos a cobrar... Te podría mandar la carta. Lenguaje bancario. Si me oye alguien de CaixaBank, el director general, le voy a decir cómo reaccionar la carta. Tenían que decir, mira, querido cliente, te queremos robar el dinero que tienes ahorrado en nuestra entidad. Y te vamos a robar 60 euros cada trimestre. Si nos mandan la carta esa a todos, lo entendemos perfectamente. Igual mandan otra carta con otro lenguaje subgénero es que no lo entendí nadie. Yo paso un mes, de repente veo comisiones de mantenimiento. 60 euros. O 30 euros, no sé lo que fue. Y dije, ¡eh! ¡Hostia! Si tengo ahí una cuenta que no me dejo para nada. Que la creé para monetizar el canal este, que no tiene dinero. Porque me desmonetizaron el canal. Me ingresaron 900 y pico euros y no vuelvo a tener más. Le dije, ¡tal! Y la tengo de puerta, parada. Porque la otra es un banco muy local y no tengo... Si voy al extranjero, pues necesitaba un banco que tuviera alguna sucursal, ¿no? Y la tengo parada. O sea, no doy... Trabajo al banco y me roban... El banco me robó a mí, de mi cuenta, 30 o 60 euros. Y incluso fui al banco y le dije al chico de la entidad bancaria. Le dije, ¡oye! Han pasado dos meses. ¿Cómo me vas a cobrar las comisiones de tres? Pues sí, me cobró. Las comisiones de tres meses. Aunque hubiese pasado dos meses. Y de hecho, la carta la había recibido el día anterior. ¿Eh? O sea, yo recibo una carta en la que me informaban del robo. Porque es un robo que te cobren estas comisiones abusivas. Y entonces fui a pedir explicaciones a la oficina. Y me dijo, es que claro, como tienes la cuenta y no tienes domiciliado... El suelo, porque como no trabajo para nadie y soy autónomo, pues no tengo... Como no tienes no sé qué, tu cuenta no cumple... Y te tenemos que cobrar esto. Pero me dijo, hay una cosa para que te libres de cobrar... De que te cobremos estas comisiones indecentes. Bueno, no me lo dijo así, pero lo traduzco para que me lo entendáis. Él me lo dijo con lenguaje bancario, ¿no? Pero para que todo el mundo me entienda. En vez de cobrarte estas comisiones abusivas, que es un robo y una estafa del banco... Y hablo de CaixaBank, pero puedo hablar de cualquier banco, porque estoy seguro que todos los bancos los hacen. Y por lo tanto, funciona igual. De hecho, creo que todos los bancos cobran comisiones de mantenimiento, de cuenta. Antes te daban dinero ellos por ingresar, ahora te cobran por tenerlo. Y la única... Hay una forma de eso. Te podemos vender 600 euros... Si tengo 1.000, fíjate. 600 en fondos. Bueno, pues... Los fondos parece ser que es una cosa que fluctúa. No tengo ni puta idea de cómo funciona. Pero bueno, a mí me hicieron firmar, que es lo de la firma de ayer del Asperger, que me llevan dos meses para firmar. Pero bueno, traje. Dije, bueno, para que no me robes todos los meses... Me dijo, tú, puedes ganar dinero. Claro, no te va a decir también, puedes perder. La parte esa no te la dice el director de la oficina bancaria ni de la subdirectora, que es la que hablo conmigo. Porque claro, si le va a decir... No le va a decir, mirad, te vamos a vender un producto mierda, que le queremos vender a todo el mundo, que le hemos puesto el bonito nombre de preferentes. Nadie los compraría. Dije, amor, es que tú eres un cliente preferente, te vamos a vender esto. Y es que esto es buenísimo. Y vendieron la basura y la gente, pues esto. Estafa bancaria, tal, hace años. Pues ahora se llaman fondos. No sé en qué cojones me habrán inventado ellos, el banco, los fondos. Me dicen que igual me producen más que los intereses, porque como ellos no me dan intereses, si tengo suerte, puedo ganar un X%. Espero... Que yo no quiero ganar dinero. A ver, yo lo que quiero es no perderlo. Yo si he metido... Yo he metido el dinero ahí... No porque sepa, y si no lo sé yo, porque además no te dejan leer los papeles. Ahora firmas electrónicamente. Y si te dan los papeles, tienen 8 páginas, 7 páginas, en letras pequeñas, que tendrías que ir a una asesoría, y un abogado, y te lo tendrían que traducir. Luego dicen, no, es que se has firmado. Pero no sabes lo que firmas. Como... Bueno, en el juez... Me acuerdo la jueza esta de la grandira, cuando me llevó a mí a testificar, porque me denunciaron por opinar, o sea, fíjate en España cómo funciona, no puedes, no hay libertad de opinión ni de expresión. Me dijo, no sé, 6 años, o sea, te soltó el discurso que podía ir a 6 años de cárcel. A ver, te lo dejan caer ahí, sí, como que ya estás enterado. ¿Estás enterado de lo que te he dicho? Dices, sí. Y la del banco, pues, sí. ¿Yo qué sé? ¿Tú crees que alguien se ha enterado de lo que ponen ahí? Bueno, esperemos que lo de los fondos, pues no sea... Espero yo que lo de los fondos no sea el timo de los 2020, 21, 22, 23, 24, y espero que dentro de unos años, pues no pase como con las preferentes, y que toda la gente tengamos que reclamar, como ha pasado con lo de las cláusulas suelo, que como son bancos, en la crisis del 19, no sé cuándo fue, se arrojaban los banqueros por los balcones y se suicidaban, ¿no? Porque perdían ellos el dinero. Ahora la gente es la que se tuvo que arrojar en los últimos años. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 Gracias.